Buenas pequeños, en esta ocasión nos vamos a desplazar a los mundos de Akira Toriyama, alguien por el que tengo especial respeto. Y Sadat ya ha vuelto a hacer de las suyas, se nos ha escapado por una de las puertas astrales. Está convencido de que puede ayudar a Goku a llegar antes a salvar a sus amigos. Sí, también, al igual que yo, es fan de esta maravillosa saga. Una vez llegue allí, se enfrentará a los Sai Baiman y les dará una lección que jamás podrán olvidar. A Nappa también le pondrá en su sitio y después marchará y volverá. Aquí, al mundo de las sombras, es mi contribución al gran Akira Toriyama. ¡Debéis formular un deseo! Devuélvele la vida a mi padre. Muy bien. Deseo concedido. ¿Tú quién eres? Goku, vengo a informarte de que no llegarás a tiempo. ¿De qué demonios hablas? Aparta, por favor. Debo continuar mi camino para salvarnos. ¡Pártate! Jamás vi nada parecido. Ni siquiera he podido tocarle. Es casi tan fuerte como Piccolo. No me obligues a sacar toda mi fuerza. No podrías vencer. Detente. No he venido a enfrentarme a ti. Solo te cuento que a tu ritmo no llegarás a salvarles, atravesando a pie el camino de la serpiente. Aunque con mi poder llegarás a tiempo. Así, amigo. Pronto descubrirás y aprenderás una técnica muy similar. Pero no debo adelantarme a los acontecimientos. Tener la fuerza. Yo no creo que a tu ritmo no llegarás a tener la fuerza. No te cuento que a tu misión. ¡Sortemando! 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 Llegarás a tener la fuerza necesaria para vender El enemigo acecha con sus ganas y muy pronto has de enfrentarte a él Hijos de ser fuerte, tu padre muera por ti Desde mil estrellas de aprender, es el que arreglará sin perder de ti Como un hombre Pues son tus manos, se encuentran la tierra, pues tu padre muero por ti Llegarás a tener la fuerza necesaria para vender Es el que arreglará sin perder de ti Es el que arreglará sin perder de ti Es que voy a ir yo sin miedo, en esa fuerza alquilará Llegarás a tener la fuerza necesaria que tú hoy abandonarás Tu último suspiro atecha Pequeño, luchaste bien Vuestra fuerza no fue suficiente Para vencer Despídate de tus amigos, chaval ¡Sangújalo! ¡Nicoro! 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 Te digo, prepara el sufrido ataque Estás ante él y no hay nada que hacer En el último momento Que el del tribo este tiempo El del tribo este tiempo Entrega su último aliento por ti Ahora ya estoy ante ti Aquí en el enemigo Que acabo siendo tu amigo Tu has sido el único Ser en este mundo Al que he querido Deberás pelear Y luchar por sacar Es el normal poder Que la llorga la leyenda Esquivo y golpeo sin miedo De esa fuerza tranquilo A los juros No sabían que estuvo Que abandonar Uno que no es enemigos Por eso Se cappa Descone warming ¡Gracias! ¡No pudimos hacer nada! ¡Chao! ¡Yamsa! ¡Malditos! Creo que tú y yo tenemos cuentas pendientes. ¡Vaya, Kakarot! ¡Veo que has llegado! ¡Me temo que tu llegada solo será un juego! ¡Aunque espero que entretenido! El guerrero tardó y el enemigo dejó. Sangre y poder solo destruyó la Goku. ¡Vitalmente Goku llegó! ¡Y solo hay un dolor! ¡A mis amigos ven caer! ¡Vuestra jugada aquí terminará! ¡Oh, Jesus! ¡Yes! ¡Gracias! 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 ¡Ayúdame! ¡Ya no te necesito para nada inútil! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡No te necesitas! ¡No tu camino melendecita! ¡Ah! Todo sin quedar, a su soldado leal ¿Por qué asesinar así a tu siervo fiel? Preparate para enfrentar al guerrero que tanto te viste congelar Deberás pelear y luchar por sacar Ese enorme poder que da nombre a la leyenda Preparate cruzó hasta el final, que me creyó perdido ya En cuando se convertirá Tus labios juegan tu piedad, el más orgulloso se hallan Por su vida, suplica ya Apartaos todos Yo me enfrentaré a él Poned a mi hijo a sal Nada mal, Cacarot No pensé que fueras más fuerte que Nappa Te subestimé Finalmente, esto sí que será entretenido Malditos insectos Acabaré con la tierra No quedará ninguno de vosotros Hasta nunca Cañón Garlick a máxima potencia No quedará Ni ha ni ha ¡Gracias! 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 ¡Volveré! ¡Y os mataré a todos! ¡Qué humillación! ¡Déjalo marchar! ¡Hacaba por estar! ¡Nuestros caminos! ¡Se han de cruzar! ¡Hacaba por más! ¡Hacaba por más! ¡Hacaba por más! ¡Hacaba por más! ¡Lo que hoy fui a empezar! Libros cuentan que un guerrero fue enviado para matarnos pero su destino fue el de salvarnos ¡Cocu! ¡Estamos a tu lado! ¡Guerrero! ¡Legendario! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!